Damas y caballeros pendientes, mira que por ahí anda el pato pipón No se equivoquen El pato de la laguna Al parecer hoy se acabó, ya se acabó, hoy se acabó Muchos no tengan cuidado Por ahí viene el pato pipón, pato pipón, pato pipón Él es el pato, pato pipón Vista la pata, la dejen show Si te descuidas, te paga el pantalón Y ya tú sabes mi amor Él es el pato, pato pipón Vista la pata, la dejen show Si te descuidas, te paga el pantalón Y ya tú sabes mi amor Y le mete cua, 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 a la pata cha, cha, cha Y le mete cua, 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 a la pata cha, 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 cha Y le mete cua, 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 a la pata cha, 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 cha Y le mete cua, 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 a la pata cha, cha, cha Él es el pato, pero patolero Vista la pata, deja el plumero No tiene internet, navega muy bien Y por eso un sonido que suena Él es el pato pero bandolero Pista la pata, deja el plumero No tiene internet, navega muy bien Y por eso un sonido que suena Y le mete cua, 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 cua A la pata cha, 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 cha Y le mete cua, 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 cua A la pata cha, 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 cha Y le mete cua, 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 cua A la pata cha, 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 cha Y le mete cua, 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 cua A la pata cha, cha, cha Él es el pato, pato y bomb Pista la pata, la deja en show Si te descuidas te paga el pantalón Y ya tú sabes mi amor Él es el pato, pato, bifón Vista la pata, la deja en show Si te descuidas, te paga el pantalón Y ya tú sabes mi amor Su nombre es pato y su apellido Fispón No bebe fredo, bebe puro licón Su nombre es pato y su apellido Fispón No bebe fredo, bebe puro licón Welcome, bienvenidos al pato Él siempre está a tu lado Él es hombre y mujer Si te descuidas, te cae muy bien Welcome, bienvenidos al pato Él siempre está a tu lado Él es hombre y mujer Si te descuidas, te cae muy bien Chupulón, cuan cuan, cuan, escapa la que sea Él es de la laguna y tiene tres mentas evas Él camina y no cabecea Mami, si te descuidas, te meten problemas A él le gusta la pata a pisar Le da paso pa'lante, le da paso pa' atrás Ya tú sabes cómo es la cuarta El pato, pipón, acaba de empezar Pato, papata, papato Pipi, pipi, pongo Pato, pato, pato Ahí ve Pato, papata, pato Pipi, pipi, pongo Pato, pato, pato Esa es Yo soy John Cairo Él de la raza negra Ya tú sabes cómo es la puerta, man Y ando con la máquina DJ Pelón Pipo, la amenaza musical Ey, Justin NR vacílatela Y le mete cua cua, 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 cua A la pata y le mete cua cua, 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 cua A la pata y le mete cua Cuá, 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 a la pata, ta, 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 ta Y le mete, cuá, 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 a la pata, ta, 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 ta El Subayala, Scorpion, Jean Press, Ey Tony, ja, ja, pendiente Que por ahí viene el pato pipón, ja, ja, ja Yeah, 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 el de la raza negra Ey Plon Plon, ya tú sabes cómo es todo mío, agarrado de la mano de Dios, ja, ja, bendecido Yeah, 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 yeah